Bueno Santiago, se sigue trabajando en lo que hace a toda la parte de la costanera y la parte del 24. Exactamente, buenos días, gracias por venir a ustedes a una convocatoria si se quiere como para hacer algo explicativo. Está muy susceptible la suceda con el tema de las plantas, todas esas cosas y bueno, es como para informar que lo que se está haciendo es limpiándole la barranca a toda la ribera de la cancha del 24. Para que ellos lo puedan utilizar como también una zona de esparcimiento y bueno, en este caso se están sacando todos los troncos de las plantas que están tumbadas en el suelo, que están en el piso. O sea, avisarle a la gente que no se enoje porque en realidad son plantas secas, no estamos sacando plantas que en realidad tampoco nos gusta sacar, así que estamos haciendo limpieza y sacando troncos. Ese es el ruido que por ahí siente toda la barriada de las motosierras que están trabajando de fondo, es simplemente eso. Así que bueno, desde el municipio estamos colaborando con toda esta barriada y limpia toda la costa de Anel. Gracias, Santiago. No, gracias.